Hola, mi nombre es Teresa Cervantes y yo hace años sufría de un dolor de la espalda, empecé en mi trabajo, yo andaba trabajando y sentí un dolor muy fuerte en la espalda, entonces yo me paré y dije, ay, me siento mal, yo no sabía ni qué hacer, ya al último pues le dije a mi hija, yo me siento mal, no sé qué hacer, este dolor no me deja, estaba acostada, no me dejaba estar acostada, me paraba, quería caminar, caminaba pues agarrándome de las cosas, pero sí, y hasta que un día le dije a mi esposo, no sé qué hacer, llévame con alguien que me sobe o no sé, y entonces me dijo, él le platicó a su amigo que él conocía hasta terapias pues, y donde digo, pues hay que ir a verla, a ver qué nos dicen, y ya venimos aquí, y ella me trató y todo y dijo, no, pues es tanto, y yo se me hacía mucho dinero, pero yo dije, dije, digo, mi esposo, hay que pagarlos porque tú vales más que ese dinero, y yo dije, ok, está bien, pues, o sea, buenas, buenas terapias que ella da, sé que soy un ángel, ella también para mí es un ángel, porque en verdad me ayudó bastante, bastante. ¡Gracias!